Poco a poco, poquito me fui enamorando Poco a poco, poquito me fui enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo He soñado lo que tengo en mis brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente, yo me enamoré de ti Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Poco a poco, lentamente, me fui enamorando No pude evitarlo, yo te quiero tanto, pero tanto y tanto Tú bien sabes cuánto, yo te quiero tanto, que quiero decir Que ya no vivo por vivir Que ya no vivo por vivir Poco a poco, poquito me fui enseñando a besar tus labios, tus ojos, tus manos, tu cuerpo Soñado lo que tengo en mis brazos, quiero ser de ti, yo voy a ser de ti El más grande y dulce amor El más grande y dulce amor Poco a poco, lentamente, me enseñaste a querer Poco a poco, lentamente, yo de ti me enamoré Poco a poco, lentamente, me enseñaste a vivir Poco a poco, lentamente, me enamoré de ti Hoy canto y vivo contenta porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Ya no vivo Hoy canto y vivo contento porque ahora ya puedo decir que por fin Ya no vivo por vivir Que ya no vivo Ya no vivo Que no vivo Yo ya no vivo Por vivir Ya no vivo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no